Tip 3 No Felipe, una pregunta yo quiero saber si es un mito urbano o es cierto que dicen que cuando el perro por ejemplo se hace pipí en la casa y uno no está ahí cuando uno vuelve el hecho de regañarlo después de un tiempo ¿tiene un efecto o no lo tiene? Si no, realmente los perros tienen algo que llaman tiempo huella entonces cuando usted llega a la casa a las 3 horas y se ha orinado él ya no se acuerda que fue eso entonces él va a empezar a relacionar es que cada vez que usted llega a la casa con esa energía de lo va a regañar entonces la gente dice uy yo sí, él sabe ¿no? porque se esconde por allá no, pues es que usted está llegando y con esa energía, con energía de bravo y pues lo ve y obviamente se va a esconder pero si usted no coge a su perro en el momento del daño él no va a entender o sea básicamente toca con él en el acto en el acto en el momento que se está agachando y se está haciendo pipí en ese momento es que se le regaña y obviamente como es natural no hay que pegarle a los perros ¡Leica!